Este proyecto pretende ser un gran pulmón de Cruz Roja a nivel de todo el territorio, a nivel de toda España, llegando a absorber incluso el 25% de ese CO2 generado por toda la organización en todos los rincones de este país. ¿Qué es lo que pasa con el CO2 que no podemos reducir? Pues ahí es donde ya entran los proyectos de compensación, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. Fundamentalmente, un proyecto de compensación lo que pretende es absorber CO2, ese CO2 que inevitablemente emitimos, absorberlo a través del crecimiento de los árboles. Para Serval colaborar con la Cruz Roja es muy importante, porque aparte de coincidenciar a la juventud, podemos recuperar zonas que de otra manera no se podrían recuperar. Y bueno, pues para eso están aquí estos 34.000, 35.000 pequeños plantones para en los próximos 30 años crecer, absorber ese CO2 y de esa forma llegar a la neutralidad climática. Bueno, hemos llevado a cabo una labor de restauración de esta parcela. Era una parcela que estaba afectada por contaminación y plantar esos 500 árboles que van a formar este bosque mixto, principalmente con especies de pino y encina, pero bueno, también acompañadas por especies secundarias para la formación de ese bosque mixto. Esa empatía de conocer lo que nos rodea es lo que luego nos va a hacer que nos entren ganas de cuidarlo. Entonces, pues de ahí un poco la razón por la que intentamos involucrar al mayor número posible de personas, niños de Cruz Roja Juventud, voluntariado ambiental de la Entidad, voluntariado de cualquier tipo, participantes de proyectos, de todo tipo de proyectos de Cruz Roja, precisamente porque queremos generar esa empatía 360 grados, ¿no? A todo el mundo que se pueda. O sea, la actividad junto con medio ambiente han venido 60 niños y niñas aproximadamente. Tener la oportunidad de poder traerles al campo, que vean lo que es la reforestación y todo es una oportunidad increíble que no podíamos dejar pasar. De alguna manera hacer este tipo de actividades es un granito de arena, pero es como la forma que podemos aportar a nuestro planeta. Entonces, estoy muy a gusto, muy contenta de ser parte de este grupo de Cruz Roja. Gracias. 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 Gracias.